Yo de verdad me la creí que era José Luis Rojas Estaba llorando el pico un poquito A veces la vida encierra un misterio Y a veces el desciendimiento es uno en realidad Y hoy es pobre, mañana lo sabe Y hoy siempre sucede con lo que no enviamos En mi triste vida todo había pasado Y lo había llevado por resignación Pero lo que nunca yo había sentido Son cosas de amor que existe en ese cielo Nadie me consuela en mi desventud Y a los que ven que sufrió, se vio en mi desventud Hoy dicen que mi pena pasará muy pronto Dicen que en la cama es siempre así Y yo tan solo creo que no Y a tus ojos de amor Y es que el sufrimiento no rasgó su pecho Y yo tan solo creo que no es como el niño Y yo tan solo creo que no es como el niño Y yo tan solo creo que no es como el niño Y yo tan solo creo que no es como el niño Él cierra un misterio, realiza el descubierto, es el rey viajar. Hoy es pobre, mañana lo sabe, pero siempre sufrí por lo que tendrá en mi triste vida. Todo había pasado y todo había llevado por resignación, pero lo que nunca había sentido son penas de amores, triste decepción. Nadie me consuela, en mi desventura lo que ven, es un dolor, se ríe de mí, dicen que mi pelea pasará muy pronto. Y sé que la tiempo duerme, siempre así, yo tan solo creo que no, que ha dibujado esa alegría, no hay sufrimiento. Y es que el sufrimiento no rasgó tu pecho como el mío, sí. ¡Gracias!